Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Cristóbal Naranjo y estas son las dos noticias internacionales de hoy. En Estados Unidos, Trump y Biden consolidan sus candidaturas tras arrasar en el supermartes. Desde Richmond, Virginia, informa Cristóbal Vásquez. Donald Trump ganó la mayoría de los estados en juego y sumó una cifra de delegados que lo deja muy cerca a los 1.215 necesarios para ganar su nominación. El único estado que perdió en el supermartes fue Vermont por una votación muy ajustada contra Nikki Haley. La aplazante victoria de Trump le deja pocas posibilidades a Haley de seguir en su aspiración presidencial y muchos medios y analistas cuestionan su continuidad a pesar de tener los fondos suficientes para seguir en la contienda. Las elecciones presidenciales de Venezuela se celebrarán el 28 de julio, informa Víctor Amaya desde Caracas. Elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. La confirmación de la fecha la ha dado el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. El 28 de julio será domingo y ese día el oficialismo estará también celebrando el natalicio de Hugo Chávez. La campaña electoral para estas elecciones presidenciales durará tan solo 20 días, del 4 de julio al 25 de ese mes, una de las más cortas de la historia de Venezuela. La autoridad electoral tomó la decisión en función de un acuerdo con propuestas entregado por el Parlamento que controla el partido de gobierno. Ese documento contenía hasta 25 posibles fechas, aunque el grupo de partidos del chavismo proponía directamente el 28 de julio. El cronograma deja en vilo la posibilidad de que se concrete en tan poco tiempo una misión de observación electoral de la Unión Europea, como había quedado establecido en el Acuerdo de Barbados. Hasta este momento se mantiene la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado. En la oposición avanza una discusión sobre la posible sustitución de su abanderada. Y hasta aquí las dos de hoy. Síganme en redes sociales como Cristóbal Naranjo y que tengan un feliz resto de día.